¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Denle al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Denle al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. Gloria a una voz, canten un himno al Señor. Celebramos ya la fiesta de San Ignacio de Loyola, un gran santo. Fue soldado y luego se convirtió al Señor para fundar la compañía de Jesús y ya no ser un soldado de la gente de este mundo, sino un soldado de Cristo. A él nos encomendamos y encomendamos los destinos de nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados y de los pecados de la humanidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo infatigable por la salvación de las almas y una fidelidad inquebrantable al Vicario de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El padre Stephen Harney, el padre de la Iglesia. El padre de la Iglesia. Hoy encomendamos a José Gonzalo Díaz en el séptimo día del novenario. Las almas de los difuntos de la familia Escalante Huitrago. Las almas de los caídos en esta historia democrática. Y damos gracias por los 73 años de Henry Méndez. Escuchemos las lecturas de la misa, que son las mismas que leyeron en Roma esta mañana, son las mismas que se leyeron en la Patagonia. Es una palabra que cae como anillo al dedo a nuestro pueblo. Lectura del libro del profeta Jeremías. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Les decía que estas lecturas las han leído hoy todos los sacerdotes del planeta. No vayan a pensar que las hemos elegido por la situación de Venezuela. Pero nos dan consuelo. Nosotros los cristianos tenemos que aprender muchas cosas todavía. Vamos a la época de Cristo. O antes de Cristo, la época del profeta Jeremías. Todos están contra mí. Él se siente indefenso. Él se siente que está en peligro. Y los salmos son más antiguos que Cristo. Y entonces en los salmos es la súplica, el clamor al Señor. Líbrame de mis enemigos. Protégeme de mis agresores. Líbrame de las injusticias. Sálvame de los sanguinarios. Un relato de sufrimiento. Y luego el Evangelio nos habla de un tesoro. ¿Por qué estas lecturas de persecución y sufrimiento y el Evangelio nos habla de un tesoro? Pongámonos en el lugar de Cristo. Lo perseguían, lo espiaban, hasta que lo eliminaron. Pero venció, y dice la palabra, venció al mundo. Hoy nosotros tenemos que comprender que la vida cristiana nos lleva a vivir todo esto. A vivir la cruz. Somos cristianos. Cristo fue pacífico. Cristo oraba por sus enemigos. Y si no, no hubiera dicho en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no, no hubiera condenado aquella ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tenemos una naturaleza. La de Adán y la de Eva. La rabia, el dolor, la indefensión. De eso no se salvan, ni los curan, ni las mongas, ni los santos. Pero, ¿dónde está nuestro tesoro? Es el reino de los cielos. ¿Y cómo se resume ese tesoro? En este evangelio tan hermoso, donde Jesús nos describe sus promesas, sus premios y el reino. Bienaventurados los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como hoy nuestro pueblo, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo contra ustedes, falsamente por mi causa. Alegrense, ese es el tesoro. Imagínense esta promesa, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues ese es nuestro tesoro. Ustedes les extrañará que falté dos martes a dar la misa, dos miércoles. Es que me di un regalazo. Fui a buscar mi tesoro. Y no me fui para un hotel cinco estrellas. Y no me fui para Chichiribichi. Y no me fui para San Andrés en Colombia. Me fui para Pregonero. Al monasterio de los padres camandulenses. Allí no hay nada de mundo. Allí no hay poder político. Allí no hay dólares. Allí no hay banquetes. Y fui solo porque les dije, quiero vivir unos días como un monje. Silencio y soledad. Ese es un tesoro. Uy, valoré esa soledad muchísimo. El yermo camandulense es una mezcla de la vida eremita y cenevita propuesta por San Romualdo. A mí me encantan mucho los monasterios y he estado en varios. Pero cuando voy al Rosal en Bogotá, benedictinos, misioneros, ahí no hay soledad. Hay algo de silencio. Pero es más la liturgia, su carisma y la atención a los huéspedes que van a buscar paz. Pero este yermo camandulense que está en Pregonero tiene 12 celdas. Son 12 yermos en el mundo. Y nosotros tenemos uno de ellos en el Táchira. Son 12 celdas. En la celda, en los horarios que hay para estar en la celda, que es la habitación, es para orar, para estudiar, para hacer lección divina. Pero desde las 3.45 de la mañana, se está hasta las 5 en capilla. Luego vuelve a la celda para la lección divina. Volvemos a la capilla a las 6 para volver a rezar los salmos. Las laudes, el de la mañana se llama maitines. Después rezamos las laudes. Después tenemos la eucaristía. Y después tenemos las tercias. Desde las 7 y 45 vamos a retirar el desayuno al monje que cocinó. Pero ninguno come con otro. Cada quien en su celda, con su viandita. Después comienza el trabajo físico. Desde las 8 y media hasta las 11 y 45. Cada uno tiene que hacer los oficios de la casa del monasterio. Desde el que ordeña las vacas, el que hace la comida, al que le toca charapear, al que le toca limpiar. Y no son sino 5. Yo era el sexto por esos días. Y uno está enfermo, el hermano Pablo. Después otra vez a capilla, a las 12, a cantar salmos. Después el almuerzo. O otra vez a ir al receptorio a buscar el vianda. Y luego otra vez oración a las 2 de la tarde. Lección divina. A las 3 y media otra vez oración. A las 5 y media otra vez oración. Hasta las 8 que son las últimas oraciones, las completas. Y a descansar hasta las 3 de la mañana para volver a la capilla. Eso es un tesoro. Esa es la vida cristiana. A nosotros, por nuestra naturaleza de Dan y Eva, pues todo esto que va pasando en el país, nos llena de rabia, de dolor, de sufrimiento, y de ganas de salir a enfrentar. Pero tenemos que recordar el Evangelio de Cristo. Y el Señor está del lado del justo. El Señor siempre está con el justo. Y con la justicia y con la verdad. No con la mentira. Pero vean la historia de la salvación. ¿Cuántas veces al pueblo judío le tocó ser esclavo? De emperadores terribles. De faraones. Ese pueblo se ha llevado palo. Y todavía a estas alturas de la vida, el pueblo de Israel sigue llevando palo. No se han liberado de eso. Pero todo eso es para encontrar el tesoro. Y el tesoro son las bienaventuranzas. Por eso tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y un ciudadano del reino de Dios, ¿qué tiene que hacer en este momento? Lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Con eso comenzó la conversión de Saulo, que se convirtió en San Pablo. Saulo estaba tirando piedra ahí. ¡San Pablo! Y Esteban, ¿qué hacía? Perdonarlo. Perdonarlo. ¿Qué hacía Jesús desde la cruz? Perdonar. Todo este sufrimiento tiene que llevarnos a la conversión de lo que dice hoy la palabra. De esos malvados, de los malos, de los que tienen odio, de toda esa gente que hace sufrir, de los que hacen las injusticias, de los hombres sanguinarios. Pues nosotros tenemos que ser hombres y mujeres distintos a ellos. No nos podemos convertir en agresores. No nos podemos convertir en injustos. No nos podemos cometer en sanguinarios. No. Dice aquí, mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme. En ti, Señor, tendré fijo los ojos. Dios, esto es hermoso, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Qué bonito. Ese es el Evangelio. Pero eso está en las manos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Nínive fue sentenciado por Dios a la destrucción? ¿Qué hicieron los ninivitas? Oración y penitencia. Dicen que desde el rey se vistió desayal y hasta los animales hicieron ayuno. Siempre lo decimos por Radio Natividad. ¿Desde cuándo no hacemos ayuno? Uy, qué bueno que en todo el país se decretara un día de ayuno. Que hubiera un líder religioso que dijera todos los que quieran la paz, hagamos un día de ayuno. Pero nos cuesta dejar de comer arepa, nos cuesta dejar de comer morcillas, nos cuesta dejar de comer lapiz candina en los campos, nos cuesta dejar de comer las almohábanas de la grita. Ni por un día lo hacemos. Pero el pueblo de Nínive, eso está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Hasta los animales no comieron ese día. ¿Y qué pasó? El Señor se arrepintió de su sentencia y Nínive siguió adelante. Y Nínive siguió adelante. Pues la tarea de los cristianos es no hacer lo que ellos hacen con nosotros, es actuar como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, con esas bienaventuranzas, con esa promesa del Señor. Y por eso, alegrémonos como cristianos de lo que estamos viviendo, porque como lo dicen las promesas de las bienaventuranzas, esto nos lleva a poseer el reino de los cielos. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre en esta fiesta de San Ignacio de Loyola, que nos invita a enamorarnos de Dios por la Iglesia Universal, por el Papa y los Obispos, los sacerdotes y las religiosas, para que seamos el primer testimonio de la valentía de ser ciudadanos del reino de los cielos, roguemos al Señor. Por el pueblo venezolano, para que reciba la fuerza que viene de lo alto, para que nos sentamos protegidos y acompañados por el Señor, que va de frente con su pueblo, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que vivamos la paz en el hogar, para que seamos escuelas de oración y fe, roguemos al Señor. Por todos los que sufren en este momento las consecuencias de la mentira, por todos los que son víctimas de los ataques y de todas esas discordias que estamos viviendo, para que el Señor les reconforte y a todos nos haga invisibles a la maldad de los hombres, roguemos al Señor. Por los niños y los jóvenes que merecen un gran país, para que el Señor nos ayude, y sobre todo, desde el ejemplo y el testimonio de vida cristiana, ellos puedan construir esa gran nación santa, roguemos al Señor. Por esos grandes sacerdotes que pertenecen a la compañía de Jesús y que han hecho historia en muchos países de la tierra por predicar la justicia con valentía. Aquí en San Cristóbal tenemos sacerdotes jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Pedimos para que al Señor les dé perseverancia, fortaleza y les santifique en el trabajo que hacen, roguemos al Señor. Por los que han sido asesinados, para que el Señor les conceda el perdón y la paz, les corone de gloria y se cumplan en ellos las promesas de las bienaventuranzas, por haber sido perseguidos y ajusticiados, roguemos al Señor. Por el pueblo cristiano, para que comprendamos que el gran tesoro es el reino de los cielos, para que vivamos las promesas de Cristo y nos preparemos con fe, con humildad y sencillez a las fiestas de la Virgen de la Consolación y el Santo Cristo de la Grita, roguemos al Señor. Quiero encomendar a los padres camandulenses allá en ese monasterio de Pregonero, para que el Señor les santifique, para que los acompañemos siempre con la oración y también con la generosidad en la caridad, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, para que siga siendo la comunicadora de la buena noticia, roguemos al Señor. En silencio, cada uno haga su oración por Venezuela. Atiende, Padre, nuestras plegarias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pídanle al Señor y digan todos, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos religiosas santas, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino. Pueden sentarse. Una espiga dorada por el sol y el racimo que corta el viñado se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Ignacio de Loyola concédenos que este sacrificio fuente de toda santidad nos santifique también a nosotros por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos corona tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria Por Cristo tu Hijo amado por eso con los ángeles, arcángeles y la multitud de los santos cantamos el himno de tu gloria Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por su Cristo tu Hijo dad vida y con la fuerza del Espíritu Santo dad vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío que tu sangre preciosa nos laves de todo el pecado de toda enfermedad mal y de déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María Nuestra Señora de Coromoto San José los apóstoles San Ignacio de Loyola los santos venezolanos la Beata Madre María de San José la Beata Carmen Rendiles la Beata Madre Candelaria José Gregorio Hernán y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Mario y Juan Alberto al orden episcopal a los prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de la familia venezolana que congregas en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios es el Padre de todos de los buenos y de los malos así como el sol sale para los buenos y los malos la lluvia cae para los buenos y para los malos todos somos los hijos de Dios por eso recemos el Padre nuestro pidiéndole al Señor que aquellos que andan en los caminos del mal en algún momento sientan el amor de Dios y puedan cambiar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concedeles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté con ustedes intercambien el signo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de mi piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Te enviarás, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo, dichosos ustedes que lo buscan con sincero corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan, mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan con sincero corazón. Como suelo, Señor. Antes de yo jamás, conoces mi perdedición. Solo quiero acercarme, ponerte mal, Señor. Caminar por el parque y dedicarte a una canción. Tan solo he venido a estar contigo y ser tu amigo y compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias. Por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos. Que esta Eucaristía que te hemos ofrecido en la festividad de San Ignacio de Loyola, nos dé tu gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, busquemos en esta situación país, la mayor gloria de Dios. Por eso la tarea de nosotros los que estamos en las provincias no es otra que la de rezar. Por eso, mantengamos la paz, no hay que trancar calles, no hay que saquear comercios. Quedémonos quietos en la presencia de Dios con la única acción importante que es orar y entusiasmar la vida del otro para que no se desanimen ni pierdan la fe de vivir en esta única vida que Dios nos regaló en este país maravilloso. Pero nosotros en la provincia, nuestra tarea es hacer lo que hizo el pueblo de Nínive, orar, orar para que sea siempre la voluntad de Dios y reine la verdad. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición a mí y a todos los sacerdotes del país. La Santa Misa acaba de terminar, imitemos a San Ignacio de Loyola en ese gran enamoramiento que tuvo hacia Dios, podemos irnos en paz. Regálenme su bendición a mí y a todos los sacerdotes del país. Regálenme su bendición a mí y a todos los sacerdotes del país. logos, María, es más fácil caminar, por el camino a todos donde Jesús siempre está. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén